Música Rumbo Sur ha puesto el nacional élite en busca del terreno arenoso y rojizo del circuito Las Arenas Onubense. Cita 2 con las categorías élite MX1, MX2, secundadas por MX85, 150 y 65. Más de 100 pilotos en liza animados por el espíritu de nunca parar, nunca conformarse hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor resulte excelente. Ideario que bien sabe y conoce el gallego Jorge Prado. Bueno Jorge, estamos en la segunda prueba del campeonato de España de motocross. Un placer para todos los aficionados contar contigo y disfrutar de tu pilotaje. ¿Cómo te estás sintiendo en estas carreras? Bueno, la primera la verdad es que estaba un poquito nervioso y no me sentía muy bien encima de la moto. Ahora parece que tengo mejor ritmo y me siento mejor encima de la moto. Entonces vamos a intentarlo hacer mejor que la anterior. MX2 es la mejor categoría del nacional de motocross por cantidad y calidad de pilotos y sobre todo por las encendidas mangas que protagonizan. Cada minuto es memorable. En los entrenamientos cronometrados la rañaga se imponía a Valentín, Lacan, Oliva, Riera. Fueron los más veloces. Pero ¿qué ocurriría en la primera manga? Terreno extraordinario, sensacional para dar mucho gas. Y en la caída de la valla, Ander Valentín sería quien tomaría la delantera muy rápido también, Sergio Sánchez. Mucho ritmo entre los MX2. Tras los dos mejores en la salida, rodaban Macanás, Larrañaga, Beltrán, Oliva y Lacan. Ander, ya con metros desde el inicio, conocedor de hasta dónde su influencia, podía llegar con poderío. Un Ander al que la disciplina le suma la inteligencia. Ritmo, sin paciencia, sin dejar pasar ninguna oportunidad. Como el que llevaba Iker Larrañaga. Su carácter es su virtud en momentos de emergencia. Macanás y Beltrán pisando muy fuerte. Y Prado, con su ritmo subiendo del 11 al 8. El duelo, Ander e Iker tendía este momento destacado. Caída de Iker. Valentín se quedaba solo hacia el triunfo. La Larrañaga reinició la marcha porque un líder nunca se rinde ante ninguna circunstancia. Y el público, feliz con lo que veía. Ander, doblegando a Juan Prieto hasta el 16º, caería en sus redes. E Iker, segundo. El tiempo perdido no espera a nadie y en su caída dejó mucho tiempo. Ander a fondo. Y algunos cayéndose como Luisaque y Beneito. ¡Qué fogósida! Victoria de Ander, la tercera con conocimiento y madurez. Único líder de esta manga MX2. Por detrás, Larrañaga, Lacan, Beltrán, Oliva, Prado, Ubac, Sánchez, Aro y Buzot. Cristian, cuéntame un poquito, nueva temporada, nuevo equipo y además has vuelto a MX2. Sí, bueno, la verdad que ha sido un año de cambios y a bien. Y bueno, muy contento. Me gusta volver a entrar a la lucha. Sabemos que en MX1 hay un piloto que domina y aquí en MX2 está todo muy abierto. ¿Se te da bien este tipo de terreno? Bueno, la verdad es que a mí siempre la dificultad se me ha dado bastante bien. Y en mi zona allí por Navarra suele llover bastante. Y bueno, pues la verdad es que este año no ha sido el año que más ha llovido, pero estamos acostumbrados un poquito a barro y condiciones difíciles. Así que si llueve, a mí no me pasa nada. Llovería o no llovería, eso era la incógnita que había ante cada carrera. Y algunos, como Neil Arcarons, clamaban al cielo, ¡que no llueva, que no llueva! La parrilla no era muy nutrida por la baja de John Cross, lesionado en el escafo y desentrenando, y Butrón, que por cierto llegaba tocado en una mano, lesionado en un dedo, en una caída en la prueba de Tailandia del Mundial. Y aún así, quitándose la escayola, aún fresca saldría a correr. La salida con sol, whole shot, muy disputado para Sergio Castro, que tomaba la delantera Álvaro Lozano, José Butrón, pero rápidamente el gaditano se ponía delante y ponía tierra de por medio. Lozano, Neil Carcarons, Utrilla, tío puntero de referencia MX1. En la vuelta número 3, Neil Arcarons ya estaba segundo, con Utrilla detrás. Lozano, cuarto. Castro y Alonso Sánchez también en el grupo delantero, mientras que Jonay Rodríguez, el canario, séptimo. Espoleado por los suyos en su tierra, andaluza Utrilla a por el segundo. Era ya la vuelta 5. Pero está claro que para Butrón solo hay un mundo en MX1 y ese es el suyo. Utrilla, qué bien se le da a la arena unubense. Roda va en el puesto 2. Y Neil tercero, el de Usbarna, viviendo un momento de éxito y de recompensa a su trabajo. Alonso Sánchez, quinto en su adaptación al 4 y medio esta temporada. Y Lozano, ojo, octavo y doblado. ¿Por qué? Limitado por la llanta delantera tocada, radios rotos y por un amortiguador trasero que se quedaba bloqueado. Aún así, épico octavo puesto. Butrón gana lo normal. Las novedades detrás. Utrilla, Arcarons, Castro, Sánchez Osuna, Kilman, Rodríguez, Lozano, Álvarez, Segura. El público buscaba más acontecimientos. Y mientras Butrón, mejorando con el fisio su estado físico. No hay dolor. No, no me duele mucho. Estamos haciendo un vendaje especial y cuando me monto en la moto pues se pasa. Lo que no estoy muy entrenado encima de la moto, necesito un poco de feeling. Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible y coger el número de puntos posible para ganar este campeonato. Llegaba, llegaba el momento de la superfinal. Ya sabéis, los 20 mejores de MX1 se mezclan con los 20 mejores de MX2. En este caso, la lluvia sí que estuvo presente. Arcarons, nuevamente, predicaba al cielo que no lloviese. Pero no le hizo caso. La caída de la valla iba a desatar. La fiereza de la jauría. Mix MX1 y MX2. 40 feroces pilotos dando gas en el barro rojo onubense. Nadie ponía en duda que José Butrón iba a ser el favorito. Pero la incógnita era los MX2. Doblegarían a los MX1. Caía la valla. Y se ponía por delante quien iba a dominar la carrera. Así llegaban a la larga curva izquierda de inicio para disputar la tanda. Los paraguas delataban el aguacero que caía. Butrón, Castro, Iker Larrañaga, Ander Valentín, Alonso, Nil, Arcarons, grupeta, rodando delante. Y en la recta sin compasión porque aquí la velocidad manda. Sergio Castro soportando lo que venía por detrás. Era segundo. Y detrás le perseguían Iker, Ander, Alonso y Nil. Irreconocibles figuras de pascua de chocolate. Y claro, así las caídas eran inevitables. Ondeaba la bandera amarilla. Arcarons, Iker, Utrilla, Alonso Sánchez buscaban posiciones delanteras. Algo que no era sencillo rodar. La visibilidad limitada por el barro en las gafas. Y si el terreno se ponía complicado, si había charcos en los dubis, igual le daba Butrón. Traza por otro lado y resuelto. El de KTM con rutundidad y doble gando a los que se le ponían por delante. Gran noticia, por cierto, la participación de Xavi Hernández con una Kawasaki. De vacaciones en España porque reside en Hong Kong. El excampeón de MX2 aprovechó a correr aquí. Décimo tercero acabaría en la superfinal. Las imágenes muestran lo complicado que fue correr en la arena, mojada y con barro. Butrón vencía. Arcarons segundo, Lozano tercero, Valentín cuarto, Larrañaga quinto, Utrilla sexto, séptimo Fernández Macanás y octavo Sánchez Osuna. Y en el podio de MX2, Jordan Lacan repite podio otra vez. Segundo puesto para Iker Larrañaga, que se muestra rápido pero no puede ganar. En la superfinal, un doblado le impidió conseguir la victoria. Y cuatro de cuatro, pleno para Ander Valentín. Cien puntos ya en su casillero, doce por delante de Iker Larrañaga. Y el pleno de victorias también lo firma José Butrón. Pero quien se estrenaba en el podio en este año era Francisco Utrilla, tercero. Segundo puesto, su mejor posición en MX1 para Nilar Carons, que ya estuvo en el podio en de mal partida. Y arriba, como no, el número uno, José Butrón. Ni lesionado, ha perdido ritmo. Cien puntos ya, veinte por delante de la hora segundo Nilar Carons. Mientras que Álvaro Lozano baja la tercera plaza. Estamos aquí en Valverde del Camino. Cuéntame un poquito cómo llegas a la carrera. Supongo que tu objetivo será ir a Portudas y ganar. Sí, aquí ha sido un largo camino ya que era muy cansancio. Y llegamos ya bastante cansados y muy tarde. Ya a cenar, ya teníamos todos hambre y a la cama para descansar. Cuéntame un poquito también, ¿estás en una escuela ahí en Salamanca? Explícame qué es lo que hacéis. Pues más que nada, también hacemos entrenamiento físico. Montamos un poco en bici y también estamos en el circuito motocross, así practicando también un poco de todo. Y bastante bien. Nos explican también cómo tener las curvas así con mucha piedra, el barro, cómo ponernos en los saltos que estén picudos también. Nos explican muy bien. Ahora hacer el Campeonato de España tenemos que salir muy pronto, algún día tendré que faltar algún día clase para ir a las carreras de Belpús, Lleida. Y de momento los estudios van bastante bien. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte para la carrera. Gracias. No fue una carrera sencilla para los chavales de MX85 y también la fémina Hanna Sánchez, inscrita en esta categoría de MX150. Aunque la imagen nos muestra el sol, también tuvieron que pelear con la lluvia y el barro. Victoria para Eric Tomás con doblete. Ganó las dos series. Delante quedaba Tomás. Detrás, Gerard Congos, Uriol Oliver, Jay White y Alex Solés. Los chavales corriendo. Ocurra lo que ocurra. Con la ilusión siempre hay que mantenerla viva. Y eso lo demostraron en el circuito Las Arenas. Detrás de los cinco primeros, sexto acababa Guillén Farrés, séptimo David Braceras, octavo Bruno Charrua, Aitor Fernández noveno, décimo Rafa Manrique y en el 65 ganó Pablo Gutiérrez sobre Edgar Canet y Jorge Ramos. Adria Moné, Daniel Aguillén en... . . . . . . Gracias por ver el video.